Ahí está bajando un parque. Es grande. Lo sacó. Miren ahí va la creciente aborita. Miren gente. Aborita viene bajando. Miren al agua. Miren como se ve. Miren como se ve la piedra. Bueno de casualidad que la agarramos. Es el peligro estarse bañando uno. En las pozas ya de tarde. Miren esta bechola. Véngase. Venga para acá. Oso, venga para acá. Está grande. Sí, está bonita la verdad. Es el peligro estarse bañando uno ya de tarde. Lo que pasa es que como es más grande. Sí, hombre. Ay, ¿ahí está creciente este lleva? Sí, está creciente el gobernador agarrar a gusto. Sí, te lleva. ¿Hasta qué hora lo sigamos nosotros? Te arrastra. Bueno gente, ahí está. Miren. De repente se nos vino la creciente. Aquí no ha llovido, pero allá arriba sí llovido recio. Escuchad, pero yo para dejar una portada, ¿este vienes para allá? ¿Cómo? ¿La portada? ¿Para dejar una portada? ¿Para dejar una portada? ¿Para dejar una portada? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Ahí está que no hay un toro, hay un ave. ¿Ah? ¿Está que no hay un ave? Sí. ¿Y venía un toro? ¿De una ave venía? Sí. Sí. Hay un chiflón ahí. ¿Dónde? Imagínate aquí. Ahí él lo arrastra. Ahí él lo arrastra. Ahí él lo arrastra con todo. Ahí él lo arrastra con todo. Ahí se fue así de ancho para solos que río. Sí. Sí. Ahí está el caballero de media agua. Ya ahí es, ¿no? Ella ella no le da cuenta de cambiar. ¿Ah? Ella no le puede cambiar. Jajajaja. Jajaja. Póngale la calabaza. ¡Buenas! Bueno, nosotros andamos grabando. Ajá, ella está aquí, en lo mejor de chicle. es lo mejor hablar de hablar de la creciente cual es cual pobrecita gente por eso es bien peligroso estar en las cosas ya de tarde una vez se vea oscuro ahí arriba no es recomendado en invierno cuando se le hicieron una recomendable ir así y más tarde ya una vez se haya visto bien oscuro ahí arriba un poquito para allá abajo en invierno van a medir las cosas que están en las pequeñas aquel día estaba en invierno el agua y en invierno como no le pagan más en verano habían de venir bueno gente entonces ahí estamos bueno entonces vamos a continuar por acá porque pues si nosotros vamos en una caminata y lastimosamente el agua se nos ensució ya no vamos a poder dar el chapuzón pero así rápido rebaja la verdad es que como ese solo la hiena que hace de allí ya iba bajando bajando pero vendió y no se miraba tan sucia mira ahorita pura el nombre de esa borchata ahora si se mira mejor se había bajado el frío y no se miraba bien ahora si ahora si bueno fuimos 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 pues vamos 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 ahí ya salió el sol pues si pero es que como cuando salimos mira estaba bien oscuro pero bueno ya éste se escondieron las nubes allá arriba si ya cayeron pero aquí para que le apuesta la tormenta mire como le hace llego el grande remante donde están las piedras más grandes allí donde no hay mucha piedra grande pero se ve que las oleas se acigen así qué tenés echaste dulce como si te hayan dulce no te pican yo no me dañe porque a mi no me había caído bastante no me dañe pero si no quiere echarle agua todo el perro y la cosa está bien bonita la cosa tu lado